Afortunadamente vivimos en un distrito que no tiene estos problemas, estos casos extremos. Sin lugar a dudas estamos un poquito más avanzados en prevención, aunque sabemos que algunos casos son imprevenibles. A partir de Ni Una Menos se logró instalar conciencia en nuestra sociedad y ver y llegar a todas las localidades que lo que queríamos con un trabajo de prevención que hizo el equipo interdisciplinario que yo dirijo, con la colaboración de las comisarías locales también que actúan en las emergencias y lograr que la mujer se acerque, la mujer y los hombres en algunos casos también, a radicar la denuncia y a raíz de eso poner en acción el aparato judicial y lograr las medidas cautelares de urgencia que las están dando de una manera muy rápida, muy expeditiva. Afortunadamente porque cuando hay menores en riesgo se sabe que nuestro objetivo es eso, evitar que haya un hecho de femicidio, un hecho mayor. ¿Se cumplen esas medidas cautelares de restricción al acceso a la familia? Sí, sí, se cubren y de hecho hemos tenido aprendidos por desobediencia, porque ya se está transgrediendo una orden que da la jueza en este caso de familia, entonces se le labran unas actuaciones penales y el imputado queda a disposición de la justicia penal ordinaria. ¿Se han incrementado las denuncias? Se han incrementado, nosotros, yo lo veo con las colegas que han estado a cargo de la comisaría de la mujer antes que yo, se recibían entre dos a tres por día y hoy tenemos un promedio de cinco a siete denuncias por día, y muchas de ellas con medidas cautelares. Tenemos, las estadísticas no son buenas, pero bueno, un promedio de 200 medidas cautelares extendidas en lo que va del año. ¡Gracias!